¡Sí! ¡Somos los mejores! ¡Derrotamos a ese villano! ¡Lo he celebrado como siempre! ¡Sí! ¡Oye! ¡Escucha la alerta! ¡Hola! ¡Sí! ¡La alerta! ¡La alerta! ¡Alerta! Antes de seguir con el video, no se olviden de suscribirse si aún no están suscritos. Y también no se olviden de dejar su hermoso like. ¡Alerta! ¡Alerta! ¡¿Qué pasa, alerta?! ¡Vamos, vamos! Ok, ya se volvió loca. ¡Oh, my God! ¡Alerta! ¡Oh, qué alerta! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hola, señores oficiales! ¿Qué hacen todos estos oficiales? ¡Hola! ¡Nuestro segundo jefe lo está esperando adelante! ¡Ok! ¡Chao, señores oficiales! ¡Segundo jefe, segundo jefe! ¡Interesante! ¿Por qué habrán aparecido esos oficiales? ¿De dónde serán? ¡Están preparando para una guerra! ¡Seguro que sí! ¡Señor oficial! ¿Qué pasó? ¡El oficial está abajo! ¡Ay, qué tonto! ¡Bajo! ¡Está acá, acá! ¿Dónde, dónde? ¿Dónde abajo? ¿Dónde? ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Que había un hueco ahí! ¡Ah, pero ¿cómo está? ¡Qué tonto! ¡Qué tonto! ¡Hola, señores! Sí, los vi pasando, ya sé que son muy tontos, no se lo repitan, no se lo repitan, no se... Pero yo estaba hablando con usted y el otro me dijo que arriba, entonces yo no entiendo. ¡Eso es yo! Pero no, ¿no ven la diferencia de mi voz? Tengo una voz más bonita, ¿eh? ¡Escúchame! ¡Voz horrible! Gracias por su labor, gracias por salvar al pueblo una vez más, y gracias por ser los mejores del mundo de nuevo. ¡Sí, capitán, estamos listos! ¡No los escucho! ¡Sí, capitán! ¡No los escucho! ¡Sí, capitán, estamos listos! Ok, los quiero. Vive una piña debajo del mar, pop, esponja. Bueno, chao oficial, gracias por agradecernos. ¡Vame, mame, mame, mame! ¡Venga, minga! ¡Lorita! ¿Qué pasó? Invítanos a comer, que yo tengo mucha hambre. ¡Ah, pero siempre queda hambre cuando derrotamos a un villano, siempre, siempre andas con hambre! ¡Me da hambre, me da hambre! ¿Por qué? ¡Ale, ale, ale! ¡Ale! ¡Ale, qué, ale, qué! ¡Ale, qué, compañero! ¡Yo sí tengo comida! ¡Se muere, se muere! ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasaba? ¿Qué pasó? ¿Por qué está mirando el techo? ¡Se le creyó la mente! ¡Se le creyó la mente! ¿Qué? 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 ¡Vámonos! ¿Qué le pasaba? ¿Pero qué? Ok. Oye, tienes un poquillo de problemas en la cabeza. ¡Bob, esponja! ¿Y quién es ahorita? ¡Tú, cola! ¡Ey, niños! ¡Venga, mamá! ¡Venga, una vez más! ¡Venga! ¡Ale, acércate a mí! ¡Ale, acércate a mí! ¡Ale, acércate a mí! ¿Quién vive una piña debajo del mar? ¡Bob, esponja! ¡Bob, esponja! Escúchenme. ¿Qué pasó? Tengo algo muy bueno para ustedes acá atrás, ¿eh? ¡Ay, pero no tienes nada aquí! ¡Qué bueno tienes! ¿De qué hablas? ¡Ahí no hay nada! ¿Qué está hablando? ¡Eh, perdón! Es que... ¡Eh! ¡Vino mi... ¡Vino mi Picasso! ¡Perdón! Es que Picasso quiere que nos vayamos al Loli. ¡Picasso! 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 ¡Ajá! ¡Picasso! ¡No me quedaron equivocados, chavales! ¡Increíble! ¡Atrás suyo han puesto una casa de adopción! ¡Hala, sí es cierto! ¡Miren, chicos! ¡Pero, oiga! ¡Ay, esa casa tiene el mismo... ¡Nosotros somos niños! ¿Para qué queremos vivir una casa de adopción nueva? ¡Antes necesitamos que nos adopten a nosotros! ¡A mí! ¡Ay, pero si tú tienes papá y yo tengo mamá! ¡A mí, que necesito que me adopten! ¡No te cuento a mi papá! ¡Escúchenme! ¡Ni Mike Crack ni nadie los va a adoptar a ustedes! ¡Escúchenme! ¡Ey! ¡Ustedes el día de hoy van a adoptar a un bebé! ¿Por qué? ¡O si no, eso les va a hacer mal a las personas y todos los brositos se van a desuscribir de sus canales! ¡No es cierto! ¡Hala, vengan! ¡Dios! ¡Vamos, vengan! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Y si vamos a lo... ¿Por qué se va solo? ¿Por qué se va solo? ¡Ven acá! ¡Vengan a hacer ser estritos! Y si vamos ahí, vemos que nos está deparando el destino. ¡Oh, madre mía! ¿Vamos a ser padres? Somos muy jóvenes para ser padres. ¡Ya estoy aquí a tomar el sol! ¡Ya estoy aquí a tomar el sol! ¿Estás listo para ser un padre eficiente, Ale? ¡No, que alquí que mejor siga a caer mío tomando el sol! ¡Ay! ¡No, no te vas con nosotros a adoptar un niño! ¡Vámonos! ¡Oye, mira, tiene globitos! ¡Qué bonito! ¡Y lo dice adopción! ¡Madre mía! ¡Sabes leer! ¡Eh, no! Pensé que no sabías leer. Pensé que eras tú, y siénteme... ¿Por qué se queda quieto? Me pueden preguntar. ¿Puedo preguntar? ¿Por qué está llorando? ¿Por qué está llorando? ¿Quieren saber un dato curioso a ustedes dos? ¿Qué? En todo el lado estoy visto a todo el mundo como Steve. A ti te le conozco por las orejitas y a ti por lo gordo. ¡Increíble! 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 ¡Hala! ¡Qué bienvenido a la sala! ¡Bienvenido a la sala! ¡Sean bienvenidos a la sala de adopción! Si entraron acá, obligatoriamente tienen que adoptar a un niño. No pueden salir sin un niño. Esa es la regla cuando entren acá. Buena suerte, oye. Ok, o sea, no podemos salir sin adoptarnos a un niño que sí quisimos. ¡Ay, no! ¿Para qué entramos? ¡Para qué entramos! ¿Qué haces este niño? ¿Qué haces, Ale? ¡Uno, qué te atiendo! ¡Tú me cuidabas! ¿Cómo qué? ¿Qué dijo? Escúchame. Tú eres más robot que el futuro. ¡Le digo que es más robot que el futuro! ¡Ay, ay, 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 ay! Niño robot siempre, siempre niño robot. Niño robot, mira. Míralo, míralo, míralo. ¡Eh, niño que está llorando! ¿Quién está llorando? ¡Eh, qué, 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 qué! ¡Eh, él, 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 él! ¡Hala! ¿Por qué está llorando así? ¡Eh, que llore otra vez, que llore! ¡Ya! ¡Déjala, pobre niño! ¡Niño, qué le pasa! ¡Estamos haciendo su llante para ser un baby! ¡Qué pobrecita! ¡Mejor preguntémosle qué le pasa! Niño, ¿qué te está pasando? Lo que pasa es que no tengo familia, no tengo nadie. Y estoy todito aquí. Yo también, Tete, tengo un niño, no tengo familia, no tengo a nadie. Ok, pero no me compades contigo. ¡Hala! ¡No puedes salir si no me optamos! ¡Ven aquí, te van a matar! ¡No tienes una multa, ven! ¡Entra ya, entra ya! ¡No, madre mía! Aguántate, lo chiste que tú eres igual. ¡Ven aquí, te van a ir siguiendo! ¡Ven aquí, te van a ir siguiendo! ¡Ya, déjala al niño! ¡Qué mala onda son! ¡No, perdóname, perdóname! ¡Oye! ¡Oye, bebé! ¿Por qué estás triste entonces? Porque la verdad es que yo quiero tener una familia y no tengo ni tan nadie. Y me pusieron en esta casa de adopción para ver si podía conocer a nadie que me quisiese. Así como ustedes lo quieren. ¡Hala! ¡Qué triste historia, la verdad! ¡Tú tomas el tetero y tú ya sabrás qué hacer! Entonces, ¿qué hacemos, chicos? Entonces, ¿y lo llevamos con nosotros? Bonita, yo te voy a decir esto. Lo llevamos, pero tú le cambiás los pañales y yo le doy el tetero, ¿vale? El biberón. Sí, 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 sí. Ok, ok, ok. Me vale, pongo esto. Mira. Lo agarro, lo agarro, lo agarro. ¡Hala! No le puse nada. Ahora sí. Toma, te vamos a poner eso. ¡Felicidades por adoptar al primer niño de nuestra fundación! Ahora sí, bienvenidos y espero que sean buenos padres. ¡Oh, no! ¡Ey! ¡Ven aquí, bebé! ¡Ven aquí! Está bien, ya voy. Yo te sigo todo solo, vete. Ok, vamos, 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 vamos. Rompé, romé eso. ¡Hala! ¡Ya viene conmigo! Tenemos un hijo, tenemos un hijo. Mira, yo tengo un hijo, tú no, cállate. Es mío, es mío. Mira, voy a... ¡Hala, pero yo también quiero ser su papá! Lo llevamos a mi casa, vengan, lo llevamos a mi casa. Venga, venga, venga. ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Hala, venga! ¡Hala una familia aquí, Estés, compañero! Entonces, entonces, ya puedo, ya puedo vivir en tu casa y puedo estar con ustedes. Eh, pues sí, eso se supone... ¡Es cierto! Eso se supone que eso. Oye, por cierto. Y que cuéntenos algo de ti. ¿Qué quieren que les cuente? Pregúnteme cosas. ¿Qué quieren saber de mí? ¿Qué te llamas? Ah, sí. Sí, es cierto. No tengo nombre. ¿Cómo hacemos? ¡Hala! ¿Sabes qué podemos hacer? Le podemos preguntar a los brositos que si nos pueden dar un nombre para él. ¡Eh! ¡Es cierto que a todos los brositos le pongan un nombre y el mejor nombre se lo ponen? ¡Brositos! Díganle en los comentarios qué nombre quieren ponerle al bebé. ¿Qué nombre te pondríamos? No sé, pero que sea un monito porque la verdad es que yo soy hermoso. Y si no me siento, no me siento. Lo siento ahí es de un río auténtico, la verdad. Sí, puede ser como Brosi. ¡Ay, que eres muy inteligente tú, de verdad! Ok, ya no me cae bien porque te dijo que eres inteligente. ¡Ay, pero qué día! ¡Para, da, da! ¡Para, es hora, pero ya! Entonces... Ok, ¿qué hay que preguntarle cosas? A ver. Tienes una manzana! ¿Cómo te llames? ¿Brosi? ¿Es que eso se llamó? Todavía no le ponemos nombre ¿Qué te pasa? Me tomo una manzana sin nombre Muchas gracias esa manzana ¡Ey! ¡Dame la manzana! ¡Ey! ¡Puedo aquí! ¡Oye! ¡Niño! ¡Puedo aquí! ¡Matimos! ¡No seas tramposo! ¡Dale su manzana! ¡Ven! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Niño sin nombre! ¡Ven! 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 ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Vamos a presentarle! ¡Hola, mami! ¿Cómo estás? ¡Ya está abuelita! ¡Mira! ¡Ya está viejita! ¡Pobrecita! ¡Oye! ¡Mi bebé! ¡Bebé! ¡Ah! ¡Mira! ¡Lo está en casa! ¡Ah! ¡No lo vi! ¡Mami! ¡Te presento! ¡Te presento algo! ¡Tenemos un nuevo! ¡Un nuevo bebé en la familia! ¡Alguien! 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 ¿Cómo que un nuevo bebé? ¿De qué estás hablando? ¿Pero por qué tenemos un nuevo? ¿What? ¿Qué acabas de hacer? Morita, ¿qué acabas de hacer? ¡Ah! ¡Pues nada! ¡Mira! ¡Te presento! ¡Te lo presento! ¡De verdad! ¡Es muy bonito! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Oda! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! Señora Ryan, yo soy el nuevo bebé de Morita Y soy muy buena gente Eres... Eres... Eres mi hermanito Bueno, no, eres como mi hijo ¡Es como mi hijo, mami! ¡Ay! Tú no puedes, este... Tener hijos porque eres una niña pequeña aún Así que vamos a arreglar esto ¿Me puedes decir, por favor, de dónde lo sacaste? Yo les digo de dónde nos... De dónde nos sacó Es que hay una tienda nueva en el pueblo Y esa tienda nueva en el pueblo Es que estaba dando una adopción Y ella me quedó Porque la verdad no tengo casa Sí, cierto, mami No tiene casa Además, podemos cuidarlo Porque mira, está todo bonito Y está todo tonto Sí, estoy todo tonto Pero... Yo sé que ustedes me van a querer Porque... Porque... Porque puedo ser... ¿Por qué Timo hace así eso? ¡Ay, Timo! ¿Qué estás haciendo? Sí, cierto, tengo que hacer Ah, ok Entonces, mami, sí podemos tenerlo Aunque sea para ver A cuánto tiempo nos lo quedamos Ah, pues sí, sí Yo creo que... Ah, bueno Sí, está bien Yo creo que sí Pero tienen que dar like Tienen que darle like al video Para quedarnos con el bebé Sí, cierto Desde ahí, desde ahí Por favor, para eso ¿Qué pasó, Timo? No, 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 no Tengo una idea Que todos los brositos y brositas Pongan en los comentarios ¿Qué podemos hacer con nuestro nuevo hijo? ¡Casi! Sí, 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 sí A mí me va a quedar A menos con un pollito de colores Ey, ¿por qué me está...? ¿Por qué me estás dando más de vida, sabe? Sí, cierto Pero bueno ¡Den like y suscríbete! Y denle en los comentarios Cómo se llamaría el nuevo bebé Para ver cuántas aventuras podemos tener ¡Y nos vemos!